¿Qué pasó baby? ¿Qué pasó crack? Aquí estamos, aquí andamos prendidísimos, vamos a ver qué sucede, qué acontece, saquen la libreta y ponen así, cómo jugar Free Fire, anoten eso por allí amigos, anótenlo allí, tomen nota, tomen nota. Que está atento por aquí, que aquí vi un crack. No hombre amigos, sin mira ni nada. Mira este mapa así que está en la guía. A los que les dedica, mándale un saludo a mi hija Suelen y diles a todas las ratas que se pongan tomadas atrás. Ay amigos, ¿ya escucharon o crack? ¿Qué pasó baby? Gucón de papel, mira eso. No, que usa el Gucón que está roto. Mira ese dándome mediquito y todo. Sigan usando Gucón, está rotísimo crack. Háganle caso. Usen a Gucón amigo, está rotísimo. Úsenlo, úsenlo que yo voy a estar encantado llegando. Por favor convence a mi mujer de que no es raro que sueñe que te como aves que me despierta. Pascándome la cara porque sueño que esa barba pica mucho cara sonriendo con cuernos cara sonriendo con cuernos. ¿Qué pasó Rómulo crack? ¿Qué es eso Virgen Santísima? Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sucede, qué acontece. Ya tengo el CR7 por la mitad, mira. No, el CR7 no funciona, perdona. ¿Cómo se lo tengo que decir para que me entiendan que el CR7 no está modificado? Que no está nerfeado. Vamos, que salieron más opciones. Aparte del CR7, es cierto que se reajustaron los personajes. Pero el CR7 te cubre. Incluso lo acomodaron porque la cúpula era muy pequeña y a veces se bugueaba. Y ahora la pusieron más grande para que no se bugueara. ¿Están entendiendo realmente lo que ha pasado con el Free Fire? Ya ha hecho el Free Fire. La gente, el que le llama nerf al CR7 es porque no sabe jugar a mí. Pero si te soy sincero, el CR7 sigue estando igual. Lo que pasa es que lo sacaron de duelo de escuadras y de PVP lo sacaron. Porque no es rentable usarlo en ese modo. Pero en clasificatorias no te estás matando a cada rato. Y acabo de matar a un crack con CR7. Y ahora mismo ya tengo otra vez el CR7. ¿Cómo le tengo que explicar que tengo otra vez la habilidad? Está nerfeada la habilidad. ¿Qué dices crack? Aprende a jugar antes de hablar. Mira como huele rico, mira. Actívate por favor. Gracias. CR7. Vamos de nuevo. Ya no se buguea. Es más grande el campo de fuerza. Otra vez vuelvo a tener CR7. Y si tuviera la habilidad de Rocky, lo tendría más rápido aún. Porque me da enfriamiento en la habilidad. Hay mucho crack que no sabe nada de jugar, crack. Se sacaron a CR7 duelo de escuadras. Eso sí es cierto. No vale la pena usarlo. No vale. Pero bueno, a mí el duelo de escuadras es lo PVP. Ni hombre yo. Nunca en la vida me han gustado realmente. Aquí vuelvo a tener CR7. ¿Qué pasó crack? Ahorita que el que vaya a matar, tengo CR7. Y ahora es mejor porque la gente piensa que nadie tiene CR7. A donde uno le tiene que recortar y decir así como en plan. Ay, qué rico. ¿Qué estás haciendo crack? ¿Me puedes explicar qué? ¿Qué te sucede? ¿Qué te acontece? ¿Por qué me das esa kill tan fácil amigo? Rífate una partida pura M500. Bien malo este, Leonardo. Puro amarelo. Puro amarillito lo que pega, crack. Yo les he dicho que el CR7 no está nerfeado y no lo iban a modificar. Lo ajustaron, pero no lo nerfearon. Nerfear es que la habilidad durara de en vez de 8 segundos o 9, durara 3. Ya no vale la pena. No dura nada. Pero dura 8 segundos y aumentaron el rango del campo de fuerza. Pero ustedes prefieren ver cualquier video por allí diciendo que lo nerfearon y creerles y dar like. Vayan a darle like y decirle al crack que sacó el video que qué pasó, que por qué estoy ganando partidas y por qué sigo usando CR7. Le dicen así. Porque en clasificatorias llevo 3 minutos o 5 minutos corriendo y no me encontraba nadie. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí es así, crack. Pero si lo maté sin CR7, crack. Todavía tengo el plan B, plan B allí activado. Mira eso. Dentro de un ratito activamos nuestro CR7 y le decimos qué pasó. Veis. Uf, no estoy pegando nada, crack. Ahora sí usé ese CR7. Estamos activos, papi, tú sabes. Estamos intentando buscar unas partidas insanas, un par de puntitos, tú sabes. Todo relajado. Acabo de bajarle un poquito la sensibilidad porque quiero ver algo. Sentí que estaba temblando mucho la mira. Le he bajado un poquito más para ver si... Estoy quemando muchos chalecos, ¿me entiendes, amigo? ¡Vamos! 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 Ahora sí, crack. Te estaba eracazando. Mira que no podía pegarte. Ahí sí te mandé a reflexionar, amigo. Tenía muy poca sensibilidad, estaba quemando mucho pech... Miren qué vuelvo a tener, amigo, en el inventario. Se lo están viendo, ¿no? Se lo están observando. Vieron que tengo activado otra vez, ¿no, amigos? Cabeceros carabiertos de salsa una maringuiaza pero que tenía no todo el tiempo se mata con rojos pero cuando matas más pero tengo un lag en este mapa amigos miren este la que creo que eres el mejor hermano haciendo miren miren este la que esto no me puede ayudar amigos me está perjudicando ese lac tan insano voy a desinstalar purgatorio qué pasó baby allá andamos qué pasó crack sacaron la libreta lo que les dije maciza la partida diamanco 2 10 kills 3000 de daño qué pasó baby y